El día de hoy estaremos viendo videos de TikTok, pero si sale algo pop, termina el video. Esto es un asalto. Si no llegas a 600.000 suscriptores, tendré que robarte el canal. ¿Qué? No, chavos, por favor, si no se han suscrito, suscríbanse, no quiero perder mi canal. Vamos a ver qué tal nos va con esto en YouTube, a ver si esto funciona en YouTube o no. Ok, quiero dejar de antemano las reglas claras. Si sale un video de una streamer que conozcamos, no cuenta. De alguna amiga, alguna persona que diga amigos ahí en TikTok, tampoco cuenta, ¿ok? Si me sale Ani con un video así, no sé, bailando el de este, así. No cuenta, no cuenta. De resto, si sale un cúculo, sí cuenta. A ver, yo creería que como yo soy mujer, como soy minita, si me sale un vato mamado o algo así. Eh, 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 no cuenta que salgo del gimnasio, porque últimamente me están saliendo puras rutinas del gimnasio. No cuenta nada de rutinas de gimnasio, ¿ok? Entonces, entonces, pues ya saben, si me sale también algún vato encuerado que no tenga nada que ver con ejercicio, cuenta. Igual minita, ¿ok? Vamos a ver mi FIP que prefiere. Vamos a ver, vamos a ver un poco los TikToks. Tengo miedo, oigan, ojalá el video dure 10 minutos, oigan, porque, pues, no sé, necesito comer, oigan, ya me independicé, ayuda, suscríbete si no lo has hecho. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Selena Gomez con la niña que en un futuro sería una de las conquistas de Justin Bieber. ¿Qué? 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 Yo no creo que esto cuente. No, no creo que esto cuente, la verdad. O sea... Esto es... Esto no. Por la puerta de atrás, ¿sí o no? Depende, porque... ¿Sabías que si mezclas leche o bebida vegetal con chocolate negro y maicena, lo pones en un vaso y lo dejas en la nevera dos horas, te queda el mejor pudín que vayas a probar nunca? Está rico. Chavos, no sé por qué me salen estas cosas, oigan. ¡Oigan! ¿Sabían que mi cumpleaños es muy pronto? ¿Sabían que mi cumpleaños es muy pronto? Ahorita hacemos una wishlist. O sea, me quieren dar algo de cumple. Estaría bonito. ¿Por qué dicen no, no? Es una serie, es una serie. ¡Ay, la verga, me salvé! Me salvé, me salvé, ¿verdad? Es una serie, es una serie, nada que ver. Ay, pero ahora vi uno y ahora me va a salir todo. ¿Sabías que si haces gasto de comida? ¿Qué había antes del papel higiénico? En la costa... Esto es interesante que había. ¿Losaban agua, arena o conchas? ¿Otros lugares? ¿Arena? ¿Se imaginan limpiarse el culo con arena? En la aparición de la agricultura se amplió el repertorio. Había heno, olotes y cáscaras de frutas. ¿Elotes? ¿Pero hasta dónde se limpiaban o qué? ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Un año? ¿A cambio de 100 euros, dejarías que viniese conmigo a sola durante un minuto? No. ¿Con 100 euros? ¿Cómo si con eso a comer? Lo que quieras. No voy a hacer nada, puedes confiar en mí. Vale, ¿cómo lo sueño? ¿Te ha sido ya infiel alguna vez? No. ¿No? ¿Y lo serías conmigo? Sí. Ven aquí. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Hombres. Hombres, chavos, hombres. Esto es full actuado, pero... Chavo sí creería que iba a tos así. Hablemos del caso de Gaby Petito. Esta es la historia de una chica que decidió ir junto a su novio de viaje por carretera para poder conocer distintos lugares. Ay, perdón. No estaba escuchando nada, solo estaba viendo la pintura. No entiendo. ¿Por qué que tienen las uñas? ¿Le gustan las uñas? ¿Tiene un fetiche con las uñas o algo? Sí tienes antojo de un postre, pero poco... No, chavo, ¿ustedes pensaban que a mí me iban a salir cosas hot? Nah, no me conocen, no me conocen. Estás buscando cadenas que resistan y que aguanten perfecto. Ay, ya, güey, ya, ya, ya. Sí, sí quiero, quiero pinche joyería, pero es bien pinche cara, algo de buena calidad. Odio todo, odio todo. Un donante esperma es demandado por fecundar a más de 550 hijos. Fijaos bien en Jonathan, un holandés alto, rubio, de ojos azules y que probablemente sea el padre de alguno de vosotros. Y es que... Yo creo que mío, miren, me parezco mucho. No, 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 ¿cierto o no? Nah, nah, es que no creo, no sé. ¿Cómo bajar de peso para siempre y no te... ¿Qué me está diciendo TikTok que estoy gorda o qué? ¡Pinche TikTok está diciendo baja de peso que estás gordísima! Maquillaje. ¿Qué? ¿Por qué explota un huevo? ¿Cómo explota el huevo? No mames. Así soy. Esto no cuenta, ¿no? Va a parar. Oye, estaba revisando mis solicitudes de mensaje y me encontré con este en particular que dice más o menos así. Yo no sé por qué sigues soltero si se ve que eres bien lindo. Ay, mi vida. Pero escúchame bien. Sigo soltero porque soy bien puto dramático. Porque me mamá hacerte creer que me dan celos de otro pendejo. Porque necesito que me toxiques y que me digas que soy tuyo porque si no siento no me quieres. Porque necesito atención 24 siempre. Porque aunque llevemos un mes de novio yo ya me imaginé contigo casándome y teniendo dos hijos, una que se llame... Si eres primeriza poniéndote extensiones y te vas a poner más de 100 gramos, tienes que tener en cuenta esto. Obviamente el cabello pesa. Entonces piénsalo dos veces. Ay, me gustaría. Solo porque quiero ver cómo se ve el cabello largo. Estoy dejándolo crecer, pero crece muy lento el cabello. Dime una fruta que no tenga la letra A. Manzana. Ana. Chicos, subió esta foto a los mejores amigos de su... ¿What? ¿Qué le trajo? ¿Qué es eso? Mira, es que dicen toallas monstruales. Resolvió completamente. Oigan, los hombres sí son bien malos comprando esto, ¿no? Ya están de mi papá también y era como de... Y me dijo cuando llegó, sabía un montón. Yo no sabía de cuál comprar. Yo dije cualquiera y esas son... Compré una normal, unas... Sí. Mira, rapigel. Es que depende mucho. Depende mucho de la persona. Pero estas no. Estas no. Parecen pañales. Hola, pues yo te voy a explicar por qué deberías estar de con tu novio y te regalas flores. Hoy me usan las flores. ¿Realmente flores, chavos, para mi cumple? Pero me ponen no, no. Entonces un peluche. Para mi cumple. ¡De capibara! Peluche de un capibara grande. Ahorita hacemos la witchy list. Quiero que me des un beso. ¿Pero cuántos años tienes? Trece. ¿A qué edad descubriste que no existían los monstruos? Cuando descubrí que el monstruo no estaba debajo de la cama, sino dentro de mi pantalón. ¡Esto no cuenta! ¿Qué pasó? Solo estaba jugando con mi imaginación y creí a ti. ¿Eres de Puebla y te gusta el house y el techno? No. ¿Tener a una chica española? ¡Qué guapa! Más española. ¡Más española! Yo siento que mucho que los españoles son muy... Uy, no, mejor no digo nada que me funan, ¿cierto? Es que no sé. O sea, cuando estudié en España así por mucho tiempo y salí a la calle. Siento que todos tienen el mismo estilo y son muy iguales. Y es como que siempre es una chica con un saco oversize, el cabello largo y rubio tinturado y tenis blancos. No todo el mundo, pero es que sí, parecen en el PC. Bueno, ya de paso los peruanos son... Ok, vamos a verlo completo. Creo que es el momento, chavos. Una güerita bien guapa Me dice que tranza Que hay que hacer mañana Yo creo que coger No, no estrapo. Está tranquilo el video. Es que no me va a salir una chica perreando, creo. Ay, está bien bonito. Tómenme foto. ¡Ay, qué madre! ¿Cómo hacen esto? No, chavos. Esto es un video de una persona trabajando arduamente en un corte. Es que... Es que... Es que ya nada más me va a salir. ¿De qué más me va a salir? Me va a hacer espirro y no me va a salir nada raro. Se decepcionó, se enamoró. Bueno, chavos. Ahora sí, creo que por fin terminó este video Luego de estar dos horas viendo TikToks al final del día A veces pasan estas cosas A veces pasan estas cosas y bueno... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!